Hola amigos, Luis Somoano y estamos hoy directamente desde la Ford de Kendall, donde estamos estrenando un nuevo servicio que se llama Mobile Service. Tenemos el van, donde le mandamos el van a su casa para una reparación, para hacer un mantenimiento, para un recall, para muchas cosas que podemos hacer en su casa. Le mandamos el van, no tiene que traer su automóvil, no tiene que verse expuesto al tráfico, no tiene ni siquiera que pasar tiempo aquí en el concesionario, lo hacemos en sus términos y cuando usted quiera. Para ese servicio, contáctenos en la Ford de Kendall, arregle el servicio y nosotros lo enviamos directamente a su domicilio o a su trabajo. ¿Dónde? En la Ford de Kendall. Los esperamos.